En primer momento, nuestro presidente Guillermo Lazo y Bolsonaro de Brasil, mi mensaje es que a pesar de sabiendo, a pesar de que sabemos todos sobre el problema de cambio climático mundial, estamos tan preocupados todos los seres humanos existentes en este planeta. Continúa el presidente Lazo haciendo más ampliación de licitaciones en los territorios indígenas más intangibles. Debe parar, debe suspenderlo, debe respetarnos, debe consultar a los pueblos indígenas porque nosotros ya estamos organizados entre Perú y Ecuador, las 30 nacionalidades indígenas de Perú y Ecuador. Estamos definidos ya cuidar permanentemente este programa llamado Cuencas Sagradas Territorios de Vida, que es una conservación para ser humano. 35 millones de hectáreas da vida a la humanidad. Por eso, invitar al presidente que ya no siga ampliando más licitaciones, tanto el presidente de Brasil debe ser más humano, debe respetar los derechos de los pueblos indígenas, debe respetar a los derechos de la naturaleza. Para nosotros, ríos, árboles, todos los seres existentes, visibles, no visibles, son seres humanos que tienen espíritu, tienen respeto como todos seres vivos. En ese sentido, pedir que se depongan esta actitud como personas de respeto, como presidentes de la República, tiene que marcar, respetar y apoyar los derechos de los pueblos. Eso sería pedido del presidente Guillermo Lazo, que no siga ampliando más programas de extracción petrolera, más programas de extracción minera, ya basta, no tiene más salida. Esta contaminación, este problema mundial de cambio climático depende de todos nosotros. Presidente, los pueblos existentes, indígenas, no indígenas, en el Ecuador, en Brasil, en toda la Amazonía que existe en nuestro planeta. Invitar a todos los presidentes de la República del Mundo, líderes del mundo, empresarios del mundo, que se deje de invertir a la extracción petrolera minera, porque ese camino no tiene más salida. Tenemos que cuidar la selva, tenemos que dejar la vida humana con respeto, con el mismo derecho. Esta Amazonía es corazón de la humanidad. Por eso quiero pedir este momento, que se pongan su actitud, su forma de pensar. Pensemos bien con el cerebro y trabajemos con el corazón. Esto es diseñar un nuevo sistema para el desarrollo de la humanidad.